Que a todos siempre ganaba Pero el espíritu no fue Y no hay quien se resista Y si uno de los que a ver Se lo llevará en su vista De tanta vuelta al corcer Y sin dejarme una pista Y sin dejarme una pista Y sin dejarme una pista ¡A todos los de tres! ¡A la iglesia de Tierra! ¡A la iglesia de Tierra! ¡A la iglesia de Tierra! ¡A la iglesia de Tierra!